La calidad es el nivel de perfección de un producto, de un servicio, de un proceso y lo miden justamente los clientes. Para entender la calidad hablamos con Conrado de Jesús Álvarez, el exdirector de aseguramiento de la calidad de la Universidad La Gran Colombia. La calidad es un término, es un concepto que se está manejando actualmente en las organizaciones para evitar caóticos esfuerzos. Y reprocesos dentro de la organización. Pero ¿qué es eso de la calidad? La calidad se mide a través del reconocimiento, de las oportunidades de mejora, de la capacidad de las organizaciones de poder contribuir a promover y a estandarizar procesos que coayuden al servicio o a los productos. En ello, por ejemplo, tenemos que las organizaciones se adaptan al entorno, porque recuerda que hay muchos cambios políticos, sociales, económicos, que están en cambio constante. Las organizaciones deben ir a esos pasos gigantescos del mercado. La calidad ayuda a que cada una de las organizaciones dentro de sus procesos se actualicen, evitando reprocesos o tareas que ya dejaron en el pasado y que se pueden suprimir en la actualidad y mejorar los procesos. Esa es la calidad prácticamente. ¿Cuál es la calidad de la calidad? Al contrario, puedes tener personas o colaboradores que tengan la capacidad y la experiencia para poder generar espacios de creación y actualización de procesos. Yo pienso que si hay unos costos, hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, la nómina del personal, los costos que incurre cambiar un proceso para mejorar o estandarizar ese proceso, para mejorar el producto o el servicio. No solo la calidad se mide desde una oficina, no, la calidad se debe medir el impacto y los costos que esto tiene al momento de actualizarlos. Como siempre lo he mencionado y creo que sería mi palabra banderada, es evita caóticos esfuerzos. Las personas, nosotros las personas estamos acostumbrados a iniciar un proceso y de repente lo paramos porque creímos o pensamos que tuvimos error. Y fue porque no seguimos el paso a paso de ese proceso. Eso evita caóticos esfuerzos. Dar una línea en esos procesos evita que las personas generen errores o generen reprocesos que le va a costar aún más a la compañía. En el caso puntual con respecto a cuáles son las ventajas, nosotros podríamos estar hablando de mejora de los procesos, uno, mejora de los productos, mejora de los servicios para el caso de la educación superior donde estamos actualmente. Y es la visibilidad también de la calidad, el promover los procesos de esas organizaciones a toda la comunidad, a toda la ciudadanía nacional e internacionalmente bajo estándares de calidad que le permiten precisamente al cliente final, que es recibir un producto de un alto estándar de calidad y que cubra su necesidad total. Eso es lo que se busca prácticamente. Esas son las ventajas que tiene en estos momentos aplicar la calidad tanto en los productos como en los servicios. Otra es generar, por ejemplo, comentarios de sus clientes a la comunidad, que eso le permite fortalecer la marca. También tiene un riesgo, un riesgo reputacional en cuanto a la visibilidad de la imagen de la organización en cuanto a sus productos y servicios basados en la alta calidad. Lo primero que debe hacer un empresario es, primero, estandarizar su planeación estratégica. ¿A dónde van encaminados sus esfuerzos? ¿A dónde van encaminados su producto y servicio? ¿A través de qué? De una planeación estratégica como la misión, la visión, objetivos específicos, la política de calidad, que es lo que estamos hablando actualmente, que fundamenta precisamente esos conceptos de la calidad y que a medida que va creciendo vaya generando espacios de construcción colectiva. Esto no puede salir de una persona que diga que el estándar es este. No, es la comunidad de la organización. Por ejemplo, clientes, directivos, administrativos, el propietario, el dueño de la organización. Y sobre todo, mirar el cliente final, que es el que dice si tu producto o tu servicio es de alta calidad. Una vez que tengamos esos conceptos de cómo, porque no solo es vender, podemos vender contenedores llenos de mercancía traída de otro país, pero sin calidad, que el estándar de duración puede ser de ocho días, pero resulta y pasa que con nuestro estándar, porque podemos tener una innovación del producto, puede mejorar a un poco más de los días de duración, de los días de servicio, de la calidad y la textura de ese producto o servicio. ¡Gracias!